¡Hola a todos! Soy CBO y hoy grabaré la décima parte de Kimmigashine. En el anterior vídeo estuvimos avanzando en el juego principal y descubrimos lo que ponía en la nota de Jin después de un poco de presión. Hubo varios malentendidos, pero con eso averiguamos el nombre verdadero de Gombi, que es Ali. Sí, es un nombre de chica. Además, es el hermano mayor de Reko y fue encarcelado por asesinato. No se sabe el motivo ni nada más. Bueno, ahora hay bastantes sospechos sobre él, si está colaborando con el asesino, pero no lo creo. Yo creo que va un poco a su bola, pero claro, como es un asesino ya le dan igual más matarlo. Eso es lo que pienso, el problema es si tiene el sacrificio. Y lo último que estuvimos haciendo era que estuvimos acusando a Nao, ¿no? ¿Qué estaba haciendo en el cuarto y todo eso? Eso dijo So. Pues nada, vamos a continuar. Y ahora lo primero que vamos a hacer es traer cada uno, porque creo que no lo leímos. Hay muchos que no tienen sentido en las acciones del Nao. ¿No tienen curiosidad de saber qué estaba haciendo en el cuarto? ¿Será que de verdad solo se estaba escondiendo? Parece como si So tratara de asesino a largo. Sí que hay algo sospechoso. Después de que todos lo hicieran, inspeccioné la cocina yo mismo y no encontré señales de ningún truco. Señorita Sara, tú revisaste antes que yo, así que ya deberías saber eso también. Es cierto, creo que... Bueno, estuve con Keiji. Así me puede dar la razón. Tomé la caja y simplemente me senté y escondí la cocina. Y siquiera toqué nada del cuarto, sentado en la oscuridad, la hice preguntas una y otra vez. A pesar de que no obtuviera respuesta... Vale, el problema es que creo que Nao está mintiendo, porque no creo que la puerta se cerrará mágicamente. Voy a guardar. Podemos tocar conflicto. Este no dice nada interesante, simplemente no encontró ningún truco. Y no tiene curiosidad de saber qué estaba haciendo en el cuarto. A lo mejor sería guardar esta declaración contra Nao. Tomé la caja y simplemente escondí la cocina. Vamos. Ah, no, bueno, vais a hacerlo al revés. Creo que da igual orden realmente, ¿no? Voy a coger conflicto. Vamos a hacerlo así por si acaso. Que No, no, no hizo nada. Y aplicar. No deberías estar cuestionando a la señorita, ¿no? ¡Layos! Eso fue un error, pues... No era eso. No, yo creo que da igual orden, porque hay más declaraciones versus... Uy, ¿así a lo mejor es un objeto? Pero no tengo nada, ¿no? El papel roto en mi Shima igual está el nombre de Aliyo Usame. También estaba el de Megumi, que puede ser la detective que estaba con Keiji. Porque decía que trabajaba sobre esto. Y usa algo como que adentro hay números que parece un código. Puede ser la caja larga, lo encontramos en la cocina. Aunque no me acuerdo en qué parte exactamente, pero estaba ahí. Y no tenía cuchillo. Pero, ¿puede tenerlo Nao? Sí, usa ojos... Ah, pues sí, eso es ella. Es que no he tenido tampoco mucho objeto. ¿De verdad no tocaste nada? ¿Eh? ¿Cómo sospechas de mí? La cocina había estado cerrada hasta ese momento. Y cuando te fuiste, Nao, obtuvimos esta caja larga. No había nada adentro. Solo Nao pudo haberlo sacado el cuchillo de allí. No sé nada sobre eso. Espera, entonces, ¿cuándo y cómo Nao encontró la llave de la cocina? Eh, sospecha, estaba abierta. ¿Eh? ¿Cómo? La puerta de la cocina estaba abierta en ese momento. Por eso, entré rápido y la cerré desde adentro. Ah, pues sí, hizo algo. Claro. Entonces, alguien más entró primero, Miau. Y esa persona fue la que tomó el cuchillo. Uof. Y además, ¿qué vas a hacer tú con un cuchillo en esta zona? No sé, ¿va a apuñalar alguien? Primero, cargué a Liz al cuarto rosa. En ese momento, alguien revisó la cocina, tomó el cuchillo y se fue. Finalmente, Nao entró en la cocina con la caja y se encerró dentro. Sí, eso parece lo que pasó. ¿Acaso los tiempos concuerdan? Creo o no. Ah, me he recuperado toda la vida, por cierto. Tal vez sea lógico, aunque es súper sospechoso. No es sospechoso para nada. Les diré lo que sea. Bueno, lo podríamos registrar, pero ¿para qué? Bueno, entonces, señorita Nao, cuéntanos qué estaba haciendo en la cocina. Abrazando la cabeza como una loca. Y dice, ¡ay, es mi cabeza! A ver si me habla el profesor. Todo el tiempo estuve sentada sosteniendo al profes. La caja no me moví ni un centímetro. Bueno, parece que tendrás que romper el hielo, Sara. Sí, necesito preguntarle sobre eso, el hielo. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a extraer primero a Keiji. Bueno, parece que tendrás romper el hielo, Sara. Bueno, no va a ser conflicto, obviamente. Sí, ella nunca se apartó de la caja. Entonces, ¿por qué estaba vacía? Simplemente tendremos que preguntarle. O sea, si lo volvemos a hacer, ¿todavía la pregunta cambiará? Sí, creo que al final es conflicto porque ha cambiado. Claro, que me gustaría resolver este misterio. ¿O no me dejan a dormir de noche? Yo creo que esto es muy pasota, aunque muy sospechoso, pero es lo que hay. No me va a venir un centímetro. Sentado en la oscuridad, le hice preguntas una y otra vez. A pesar de que no obtuviera respuesta. Ah, repetió lo mismo, creo. Pues nada. Guardar declaración contra esta, ¿no? Entonces estás mintiendo, ¿eh, Nao? ¿Qué? No había nada en la caja. Nada de nada. ¿Qué? Eso no puede ser cierto. Es verdad, Nao. Abrazaste una caja vacía. ¿Qué pasa? Yo no sé nada. El profesor estuvo conmigo todo el tiempo. ¿A dónde fue? ¿Acaso estaba actuando? Nao, no es ese tipo de chica. Debe haber una razón por la que desapareció. El misterio de la cabeza desaparecida. Si Nao solo estaba actuando, entonces... No puedo entender realmente qué necesidad tendría de mentirnos ahora. ¿Qué está pasando? No lo entiendo. A ver, bueno, sí que metió la cabeza dentro del problema. ¿Qué pasó con él? ¿Hubo un momento que lo sortó? Yo, sin duda, me dejé llevar, pero no he hecho nada sospechoso y no sé por qué desapareció. Nao respetaba al profesor Nishima. ¿Tal vez su shock fue tanto que hizo algo extraño de forma inconsciente? Quizás. No sabe cómo está su estado mental. Debe haber sido intercapiada en algún punto con otra caja que prepararon los secuestradores. Pues eso es demasiado indicado. Lo que había en la caja se teletransportó. Miau. Sí, eso es lógico. ¿Cómo esas cosas que se teletransportan a otra dimensión? Wow, esto no es un videojuego. Bueno, sí, lo es realmente. La señorita Nao manipulada por los secuestradores. Es una posibilidad. Bueno, todos estamos siendo manipulados, pero... Y hay situaciones que lo tienen súper controlado, parece. ¿Acaso no hay ninguna buena pista? No tengo ni idea, realmente. Precisamente, precisamente en lo de la cabeza le sigo dando vueltas. Y todavía no se me ha ocurrido algo. Vamos a hablar con él. Lo que menos si teletransportó. Este lugar debe ser una misión ultra avanzada, miau. Eh, jeep. Bueno, sí. La señorita Nao es una mala persona, miau. Haz algo, wow. Si lo vuelvo a preguntar, ¿cambia? No. Vale. Es que tengo que preguntarle dos veces porque si no puede cambiar por completo. Y puedo utilizar su declaración. Es una posibilidad. Quizá estaba del lado del secuestrador desde el principio. O tal vez le lavaron el cerebro o algo así. Dudar no se siente bien. ¿No es así? Sí, no es así. ¿Cómo se dice? Nao respetaba al profesor Mishima. Tal vez su shock se hizo algo inconsciente de que apareció abajo por alguna razón. No es como si siempre actuáramos de la manera más lógica, ¿cierto? Esto pasó después de esa horrible votación. Si yo hubiera pasado por lo mismo que Nao... Yo, bueno, si yo me hubiera muerto. Si hubiera pasado lo que Nao... ¿Qué hubieras hecho? ¿Estarías triste? Eso. Joe, si hubieras sido tú quien perdió a alguien preciado, estarías triste, ¿cierto? Yo no, realmente. Más que estar triste, quizás me hubiera enojado. ¿Qué? ¿En serio? ¿Enojado? Estaría como... ¿Quién demonios votó por Sara? Buscaría al culpable en ese mismo momento y lo mataría. Hostia, ¿verdad? Eso tiene lógica. Claro, Lisa es a la única que habría que culpar, pero... Tal vez se soltaría mi enojo sobre todos los demás. A eso me refiero. ¿No siempre sigues la lógica? Sí, tal vez. Si alguien más matara a una persona importante, el enojo se vería una respuesta natural. Claro, la ira. Básicamente, creo que había una palabra concreta para ese tipo de asesinato, lo que basa en la ira. Pero no me acuerdo. Debe haber sido el cambio de un punto. Quiero decir, este lugar está lleno de mierda, así. La cocina estaba completamente oscura. Fue intercambiada en la oscuridad cuando ella no se dio cuenta. No creo que lo soltase, la verdad. Yo sin duda me dejé llevar y no sé por qué desapareció. Para mí, el profesor Mishima era una persona muy, muy importante. A perder al profesor Mishima en la votación, ¿estabas triste o enojada? ¡Eso! No estabas realmente enojada. Estaba triste. Fue tan deprimente y doloroso. No quería creer que era la realidad. ¿Estabas triste? Sí, tú lo entiendes. ¿Verdad, Sara? No, estaba enojada realmente. ¿No tenía curiosidad sobre quién votó por el profesor Mishima? A ver, cada persona es un mundo, ¿sabéis? Puede ser que sea de una manera u otra. Si lo volvemos a preguntar, ¿yo cambiará? Sí, ha cambiado. ¿Quizás sea el conflicto? Pero supongo que eso sería justo lo que Disha querría, ¿eh? Sí, que se matasen entre ellos. Voy a mirar a los demás si han cambiado algo. Ah, mira. Sí, esta sí ha cambiado. No, lo demás no. El dolor. Ninguno de ustedes podría entenderlo. Vale. Pues, no, bueno. No voy a guardar otra vez. Que no vea la manía que tengo. Quizá hay que utilizar las palabras de Joe. Colas de Nao. ¿Aplicar? Nao, tengo un poco de curiosidad. ¿Eh? Quizás tengo un pensamiento muy duro, pero ¿por qué no pensaste en buscar al culpable? Quiero decir, no fue un accidente. Le pasó algo horrible a una persona que respetabas, porque alguien votó por él. ¿No sería más natural enojarse? Yo no lo le creo por nada, porque sabía que ningún voto tenía una mala intención. Es una forma muy madura de pensar, pero quizás en realidad no lo respetabas. ¿Qué? Estás joven eso. Cállate, por favor. No verá que está liando su juego inteligente. Quizás la señorita Nao y el profesor Michima no tenían ningún lazo en absoluto. Entonces entendería su pensamiento de no buscar al culpable. ¡Qué horrible! ¡Eres horrible! ¡Muy horrible! ¡Si lo teníamos! Sara, ¿tú qué piensas? Yo pienso que su lazo es real y su mentira. Yo creo que es real, Vimo, hasta un flasar, ¿no? Joder, que demasiado ya, no sé, como gran cerebro. Que mentira. Su lazo es real. Esos dos parecían tener una gran relación. En realidad no tengo ninguna prueba lógica, pero simplemente había algo en ellos. Sí, Nao, estando tan perturbada, no pudo ser una simple actuación o sería la mejor actriz del mundo. ¿Y si debe haber alguna razón para la cabeza desaparecida del profesor? El collar. ¿Eh? Supongamos que la señorita Nao no metió al profesor Michima en la caja solo por afecto. En lugar de eso, quizás su objetivo era recuperar el collar de su cuello. En otras palabras, información que Risa no pudo recuperar antes. ¿Están tratando de decir que Nao recuperó el collar en lugar de los secuestradores? No sé, como sea. Debería dejar en claro una cosa. Su amigable policía no pudo investigar el collar porque Nao estaba ahí. ¡Ey, ey! ¿Ha hablado en serio? ¿Qué, qué? ¿De qué están hablando? No, no lo sé. No sé nada, por favor, ya paren. Sí, que no pudo mirarlo por culpa de ella. Entonces, dilo. ¿Por qué no te importó quién fue el culpable del voto? Porque el profesor Michima fue asesinado por la persona que votó por él. ¡Alto ahí! ¡Yo! ¿Eh? Ya, paren. No digan nada más. Se lo suplico. Además, supuestamente yo lo voto, ¿no? Basándolo en las palabras de Sou, que puede ser mentira. Hablaré. Les diré. Todo. ¿Qué? ¿Cómo? Joder, ¿eh? ¿Cuántas cosas te estás guardando? Lo escuché. Todo. Fue justo antes de la votación. Michima dijo algo. Lo suficientemente bajo. Como para que solo alguien muy cerca de él pudiera escucharlo. Señorita Nao. Señorita Nao. Me gusta ponervos a este. Putemos el uno por el otro, señorita Nao. ¿Él dijo eso? Pensando que el voto solo era de prueba, estoy segura de que Nao votó por Michima. Justo como él le pidió. Pero Michima votó por sí mismo. Eso lo estaba pensando. Yo creo que Michima se votó a sí mismo. Para proteger a su estudiante. Solo por si acaso. Es por eso que Nao no buscó al culpable. No empiece con su porquería de malas intenciones. Porque eso no importa. ¿Su muerte fue un accidente? No. Yo. Vale. Creo que ya entiendo más su locura. Porque cree que es ya misma lo asesino. Y prefiero pensar sobre ello. Si yo. Yo. Si no hubiera votado por él. Lo siento. Lo siento. Nao, Joey Joe. Lo has liado. Coño, te vamos a matar al final. Todo este tiempo estuve pensando que cualquiera que votara por otra persona seguramente tenía malas intenciones. Solo porque yo voté por mí mismo. Hola, Joe. ¿Qué? Lo siento. Yo te voté por ti. Es que me caes mal. Espera, Joe. ¿Votaste por ti mismo? Sí. So. ¿No me dijiste que tú votaste por Joe? Para nada. Yo no dije algo así. ¿Eh? ¿De qué hablas, Joe? No se preocupen, chicos. Estaba haciendo un juego mental maldito. La señorita Sara me preguntó por quién voté. Así que le dije lo que sea. Como es tan dirigente, seguro que se lo tomo en serio. Este. Este chico. Dame el cuchillo y lo mato. Es un gran mentiroso. Entonces, al juegue al himno. Me acostumbré a tu nombre. Entonces, al final. Vamos a ignorar la cabeza desaparecida. Aunque es un gran misterio. Pero parece que no hizo nada malo. Al menos. No creo que eso lo haya comido. Eso ya sería. Oh, Dios mío. El juego. Tal vez Reko tenía razón. Intercambiaron la caja en algún punto. Discutirlo. Ya es inútil, Wof. Hablemos de ese goril ahora. Miau. ¿En serio? ¿Te parece bien que lo ignoremos, Sara? La cabeza desaparecida. Pasemos al siguiente tema. Aún tengo curiosidad, pero... No sé. Creo que vamos a tener que pasar al siguiente tema, ¿no? Sí. Oh. ¿Qué? ¿Sou? ¿Qué cojones? ¿Por qué me miraste? Perdón. Eso fue mal educado. Escuchen, chicos. Nunca van a hablar sobre nada de esta forma. Pero... Me parece maravilloso que puedan confiar el uno en el otro cuando apenas se conoce, ¿saben? Pero, bueno. La gente mala siempre se hace la inocente. ¿Estás diciendo que Nao es una mala persona? Tan solo recordé algo. Recordé que la señorita Mao fue la que me atacó. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eso es cierto o no? Bueno, a ver qué dice Nao. Eso estuvo cerca. Si no hubiera recordado eso, ella se hubiera salido con la suya. ¿Es verdad o mentira? ¿Cuestión a Nao o callarle la boca a Sou? No sé. Yo tengo ganas de callarle la boca a Sou. Es que estás siendo muy imbécil, ¿sabes? Lo lógico sería el de Nao. Pero yo le quiero callar la boca un poco. No te metas, Sara. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo me mira? Escucharé lo que sea, señorita Nao. Ahora es tu única oportunidad de decir la verdad. Si vamos a discutir hasta que pierda la confianza en uno de los dos, entonces voy a dar mi mayor esfuerzo. Dime, ¿tienes valor de enfrentarme? Yo... Joder, Nao está aterrada. Yo sí. Golpeé a Sou. ¡Oh! Lo golpeó. Tenía razón. ¿De verdad? Estás bromeando, ¿cierto? ¿Por qué, Nao? Me ha amenazado. ¿Cómo? ¿Quién? Kai. Kai, ¿qué? ¡Kai, ¿qué has hecho? Joder, es que Kai... Es el más misterioso, precisamente de él no sabemos nada, literalmente. Kai, me amenazó para que golpeara a Sou en la cabeza. Que supuestamente este es nuestro acosador, basándonos en sus afirmaciones. El problema es que, nos pasa a nosotros, no sabemos nada, literalmente de él, solamente no se observaba. Primero vamos a hablar con Nao. En Azoo, lo que sea... Después del anuncio de la recolección del cuerpo, corrigió la caja de la cafetería cuando... De pronto, Kai, me jaló de la mano y me empujó a la cocina. A lo mejor tiene el cuchillo, ¿no? Mantente callada. Si te escondes aquí, no te encontrarán. ¡Eh, eh! ¡Está bien! Kai, me protegió. Es bastante aminable de tu parte rebelarte en contra de los secuestratores, señorita Nao. Por favor, no le digas a nadie de esto. Una vez que Kai supo la situación, me propuso algo. Bueno, entonces, señorita Nao, ¿podrías cumplir un pedido mío? ¿Qué? ¿Qué tipo de pedido? Es suficiente. No seas agua fiesta, justo llegábamos a la mejor parte. Me sorprende que digas una mentira así, señorita Nao. ¡No! ¡No es mentira! Kai, ¿niegas haberla amenazado? Por supuesto, si le hubiera amenazado, seguramente lo hubiera dicho al principio. Porque la señorita Nao no tiene razones para defenderme. Es diferente de cuando Alip defendió a la señorita Beko. ¡Horrible! ¡Eres horrible, Kai! ¡Oh, Dios mío! Lo que está pasando aquí. Otra vez esto. Pues nos toca discusión. La discusión está demasiado equilibrada. No se puede llegar a un acuerdo. Señorita Nao, ¿estás dispuesta a hundir a todas las personas que puedas? ¡Te equivocas! No voy a entretener esas mentiras. No pude abrir la cocina. Bueno, obviamente es esto, afirmar. Me gustaría tocar la demás opciones, pero es que no quiero fastidiarla por ahora. Es como dice Nao, ella no pudo abrir la puerta de la cocina. Y tampoco yo pude. De hecho, la llave de la cocina estaba detrás de las barras de hierro del segundo piso. No es así, sí, creo que estaba en el suelo, ¿no? Tirado por ahí. Yo no fui al segundo piso. ¿Cómo explicas que las llaves estuvieron ahí? La puerta pudo abrirse a la fuerza. La llave fue arrojada del planta 1 o de la planta 2. Bueno, no, no puedo abrirse porque si no se habría notado que fuera rompiendo la cerradura, etc. La llave fue arrojada del P1 al P2. Esto tendría cierta lógica porque es la única manera. Afirmar. Eso es, había barras de hierro, aunque apenas subías la escalera del primer piso, la llave fue arrojada por las aberturas y ni de mente nadie te veía. De verdad, entiendo. De cualquier forma, suponiendo que guía a la señorita Nao a la cocina, ¿de verdad crees que la amenazaría? Necesitaría una debilidad para amenazar. Es raro protegerme solo por bondad. A ver, déjame pensar esto. A ver, tiene razón de que no la protegió por bondad, porque con esta discusión quitamos esa parte. Así que sería, necesitaría una debilidad para amenazar a una de estas dos seguros. Exacto, si tomaste ventaja de su debilidad, mejor dicho, en la cabeza del profesor. ¿Acaso la señorita Nao golpearía a una persona con todas sus fuerzas por algo así? Necesito un poco más de pruebas. Pues, le tuvo que dar bien fuerte. Pues nega, no, si tú hubieras tenido el cuchillo de cocina, podrías haberla amenazado. Entonces, supongamos que lo hubiera hecho. ¿Por qué le pediría a la señorita Nao que atacara a Sou? No tiene sentido usar a la señorita Nao. Debió tener algo en contra de Sou. No creo que tenga nada en contra de Sou. ¿Sabéis? Yo creo que... A ver, tengo una teoría en mente, pero voy a negarlo. No había nada profundo como para estar resentido. Significa que tenía un objetivo que no tenía que ver con Sou. Si insistes que ese es el caso, ¿qué objetivo puede haber tenido? Es que me extraña que lo conozca de fuera. Simplemente era su víctima la que estaba ahí. Para robar algo. Quizás. Para destruir la confianza de nuestros aliados. Eh, creo que esto es algo obvio. Nao lo ha dicho mejor que yo. Kai, lo hizo para causar desacuerdo entre todos. ¿Tienes pruebas? Eh, oh no. Pues no es eso. Hostia, coño. Claro que era para robar algo. El PC. Entonces lo admites, Kai. Oh, ¿a qué te refieres? Kai quería robar la laptop que tenía Sou, el ordenador. Joder, se me había olvidado por completo. No importa, ¿de qué tenía? Ahora que recuerdo, Kai dijo que me defendería con la condición que le entregaré la laptop. Debes recordar la parte que más importante primero, joder. Y decirlo antes. Se dejó llevar lo suficiente como para no crear un tipo. Claro que su memoria estará borrosa. Lo siento, pero ahora lo recuerdo claramente. Es que no me imaginaba que Nao iba a poder con Sou. A lo mejor tenía un objeto contundente, quien sabe, un sartenazo. ¿Lo entiendes, señorita Nao? Eh, joder, la mirada que tiene. Por favor, recupera la lata de Sou en el cuarto secreto. No, no puedo. Si me ve, llamará a Sara. Entonces puedes tomar mi sartén. Acércate desde atrás. Entendido, pues, ir a coger a sartén lo que yo pensaba. No te preocupes. Tu fuerza no es suficiente como para matarlo de un golpe. Quizás para dejarlo cago, más bien. Pero, si te negas, le daré esta llave a alguien más. Eso no. Por favor, señorita Nao. No soy el único que estará en problema si no consigo esa laptop. La señorita Sara también lo estará. ¿Sara? Pero, todo eso era mentira. ¿No es cierto? Kai no mantuvo su promesa. Kai debió ser el que me quitó al profesor. Sí, de alguna forma lo puso en alguna parte. Algo me dice que se lo dio a los secuestradores. En realidad, puede que no sea una mentira. ¿Eh? La laptop estaba bloqueada con contraseña. Considerando eso, ¿por qué creen que Kai iría tan en serio para recuperarla? ¿Por qué? Porque él tenía una forma para desbloquearla, necesitaba la batería laptop, la contraseña era fácil de adivinar. No, no, el último era una tontería, pero vamos a ser serios esta vez. ¿Podría hacerlo con algún tipo de aparato especial? Bueno, no hay nada como eso por aquí, así que en realidad es una razón mucho más graciosa. La contraseña era fácil de adivinar. ¿En serio? ¿Pero Sago, tú no la adivinaste? Un, dos, tres, cuatro, al final era. Espera, si sabes eso, ¿la desbloqueaste? Por supuesto. ¿Qué? ¿No dijiste que no pudiste ver nada? ¿Mentiraso? Sí, pero eso era una mentira. Vale, este es un mentiroso compulsivo, literalmente. Hasta esto podría ser mentira. ¿Otra mentira? Verán, la contraseña era Chidowin. ¿Eh? No puede ser mi apellido. Es Chidowin. ¿Qué mentira tan extraña? Siento decirlo, pero es verdad. Probé con los nombres de todos. Y mi último intento fue el apellido de la confiable señorita Sara, Chidowin. Imaginen mi sorpresa. Yo nunca había visto esa lacto en mi vida. Sé muy bien que esta no es tu lacto, señorita Sara. Entonces, es de Kai, ¿no es cierto? Hostia, tú, eso tiene mucho sentido, si más si era acosado. ¿Tú leíste los emails? Entonces, lo admites. Pero, ¿qué rayos es esto? Quería leerlos todos. Si tan solo la señorita Nao no me hubiera golpeado... Bueno, ¿qué decían? Si recuerdo bien. Según lo planeado, 17 personas han sido aseguradas. Era lo que decía. Entiendo. Vale, no sé por qué ha cambiado el ritmo de la música. Me imagino, bueno, habrá que tocar extraer, ¿no? No sé si es que ahora viene la parte muy importante. Entre los demás que estaban, según lo planeado, 17 personas han sido aseguradas. A ver, nosotros somos 10, ¿no? Uno ya murió a Mishima y ahí sé que todavía queda. Fui capaz de leer 4 emails. Todos fueron enviados de Kai a alguna otra persona. Aunque todas las direcciones eran diferentes. Direcciones y sentidos que parecían códigos. Supongo que era una medida de seguridad para ocultar a quienes lo enviaban. Lo repetiré empezando desde el más antiguo, ¿está bien? Pues, qué buena memoria, So. Según lo planeado, 17 personas han sido aseguradas. Solo por si acaso, ¿no hay error en la fecha del juego de la muerte? Todo está yendo muy bien, joe, pues ya creo que él vamos a seleccionarlo. El problema es que si él tiene sacrificio, me va a salvar a mí. Siento un gran afecto por la señorita Sora también. Sin duda, la protegeré. Estoy preparado para ofrecerme a mí mismo por los Chidowin. ¿Por los Chidowin? Ya era hora. Si Charas Chidowin recibe algún daño, me opondré incluso a ustedes como mis enemigos. La señorita Sora esperaba con ansia los juegos. Seguramente su amigo también estará en ellos. Ah, y ahí lo metió en la ecuación. Y eso decía. Así que me observaba para meterme en el juego, ¿no? Y a lo mejor él fue el que dejó inconsciente a mi madre. ¿Qué? ¿Rayos? ¿Juego de muerte? Debes estarme jodiendo. Claramente estaba hablando de esto. Koi, esto no debe estar bien, ¿cierto? No puede estar con los secuestradores. ¿Sí? Vaya, sinvergüenza del delgantar y el Saras Chidowin se conocían. Yo no diría que nos conocíamos, ¿cierto? Kai es el hombre que me acosaba. El amigo no podría ser... Joe. Eh, sí. Eh, yo no, joder. ¿Cuántos amigos más tenemos que ellos? Joder, creo que aún me conoce, prácticamente. Yo también lo pensé. Es un hecho que Kai sabía de este juego de muerte. Está con los secuestradores. Y lo que es más terrorífico, la señorita Sara y Joe también están con ellos. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decir eso? Sí, que nosotros no somos enemigos. Pues, gracias, Joe. Maldito. Oh, Dios mío. ¿Cómo se está poniéndolo con Sara? Si estuviéramos todos en persona... Bueno, a la hora de nosotros estaríamos dando puñetotazos a este paso. ¿Se puede averiguar lo suficiente de los emails? Ah, vale. Oh, Dios mío. Bueno, esto es más bien para recordarlo. Me imagino que habrá buscado alguna incoherencia, ¿no? ¿Ves? ¿Y Joe? Si nosotros estuviéramos con los secuestradores, obviamente no haríamos un juicio tan peligroso. Bueno, es que ni lo haríamos ni estuviéramos. Para empezar, ni siquiera podemos confiar en el contenido de ese email. ¿Qué tal si Zoe simplemente se lo estaba inventando mientras lo decía? Si la opinión de Zoe de verdad los convence, estaremos en peligro. Es cierto. ¿Qué pasa si todo es mentira? Tendría que hablar Kyle realmente, pero claro, también lo podría tomar mentira. Oh, Dios mío. ¿Qué mal estamos aquí? Pues, ¿qué podemos hacer? A ver, podríamos utilizar el recurso de Joe. Y sería con Zoe, pero no sé si eso va a servir de mucho, la verdad. Así que, ¿no lo admiten? Obviamente, nosotros también casi morimos en el primer juicio. De verdad, lo de la cama. Sí, sí, es cierto. Algo así de terrorífico no tiene nada de sentido hacer solo a uno mismo, ¿verdad? ¿De verdad hicieron el juicio? No pueden probarlo. ¿O sí? Tú tampoco puedes probarlo. Aunque, si tuvieras de hablar todo ahora, tus mentiras también serían expuestas. Creo que está mintiendo, parece ser todo. A pesar de que tu amenaza haya sido descubierta. Sigues con tu terquedad, ¿eh? Es que nadie se lo ha tomado, en serio. Por el bien de la discusión, tal vez acepte que caigas un mal tipo. Pero no puedo aceptar que esos dos sean nuestros enemigos. ¿Eh? En la ruleta rusa. Fue porque Sara y yo estaban ahí. Pudimos salir a salvo. Es verdad, si no le habríamos pegado un tiro y ya está. Mi hermana Sara me sacó de la jaula, mío. Te ves débil, pero eres un descargado, wow. Todo el mundo estaba odiando a So. Espera un segundo, eso no es lo que... Solo para asegurarnos. Pero, ¿no le diste mal o se me ir? ¿O sí? So, ¿qué vas a decir ahora? Qué raro. ¿Cuál es el problema, chicos? Piénselo bien ahora. Miren, las acciones de Ka y Nao se probaron. Nao me golpeó. Hasta me dijo un gran chichón. Dudar de mí ahora es ilógico. Esto es muy raro. ¿Por qué todos creen en la señorita Sara? La mente que tiene ahora So. Qué pena. Parece que la diferencia de confianza entre ustedes es igual que la diferencia entre el cierro y la tierra. ¿Qué demonios? Abran los ojos, chicos. Yo le estoy diciendo la verdad. Con su largo desesperado, arrinconarlo o darle una mano. Vamos a darle una mano. So, incluso tus palabras no pueden ser completamente negadas. No lo creo. Aunque yo no tengo conexiones con los secuestradores, de todas formas, también me pregunto a quién es Kai realmente. Es que no sabemos nada. So, ¿es gracias a ti que eso salió a la luz? ¿A qué te refieres? Gracias a mí. ¿Cómo va a terminar todo? Suficiente. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué este es crimen? Increíble, señorita Sara. Eres demasiado buena. Gana el corazón de las personas. ¡Qué vergüenza el resto de ustedes, basura! No valoran sus vidas. No duda cuando otros son amables. Ni siquiera tienen cerebro para pensar por sí mismos. La muerte solo es cuestión de tiempo para ustedes. Así es como viven los de Vierge Show que quiere que te mate... ¡Oh, Dios mío! ¡Mira la cara que tiene ahora el ojo! ¿Qué rayos te ha pasado? Me rindo. Oh, gente incompetente. Inútil es todos ustedes. El solitario se volvió loco, miau. Tengo miedo, wow. Ya no puedo contar con ninguno de ustedes. Señorita Sara, hablemoslo nosotros mismos. ¿Eh? Esto es la manera más rápida. ¿Sau? ¿Qué te ocurre? Padre que ya está mostrando su verdadera cara. ¡Ah! Discusión entre nosotros, ¿no? Kai está con los secuestradores. Incluso me preguntó la fecha del juego de la muerte por email. ¡Ah! 23 segundos me da. Y la señorita Sara también lo está. A ver, déjame leerle un momento porque me he liado. Que ahora estoy con muchas cosas mentales. ¡Mentira! Este. ¡Espera, te equivocas! ¿Dónde está la manera de que definitivamente estoy con ellos? Creo que se puede suponer el pueblo de Mail. Entonces solo es eso. Una suposición... Correcto. Hmm, ya veo. Todos los emails se enviaron a una sola persona. Mentira. ¿No se dijo que era distinto? Según los emails, Kai parecía que era la señorita Sara. ¿Cierto? También siento una extraña devoción de los Shigouin. ¡Eso! ¡Mentira! So, antes dijiste que todavía habían sido enviados a direcciones de emails diferentes. ¿Y qué hay con eso? Eso significa que decir que todos ponen a una persona solo es tu propia suposición, que estás cambiando tus verdades, básicamente. Y mientes. Me siento bastante seguro de ello, aunque supongo que no hay pruebas. Bueno, solo lo estoy declarando. De todas formas... Sí, bueno, los ha sacado bien, la situación. Es probable que alguien de los Shigouin esté implicado en esto. Pero para Kai no importa tanto como la señorita Sara. ¿No se vuelven esos tres y más y más sospechosos? ¿Es el de arriba o el de abajo del todo? Bueno, me va a tocar. Yo creo que el de abajo. No puede ser. Eso es absurdo. Solo somos una familia normal. Es una suposición. Tal vez tu madre o tu padre. En realidad, creo que sería más increíble que tú fueras el gran jefe, señorita Sara. No lo llames, es increíble. Ah, hemos pasado al siguiente. Ni siquiera imaginé que Joe estaría involucrado. Su amigo estaba ahora en los juegos. ¿Qué miedo? Después de todo, la señorita Sara nos espera con ansias. Este mismo. Espera, por favor. En nombre de Joe ni siquiera se menciona en el email. Claro, solo se nombró un amigo. Llegar a una conclusión con solo eso hace que tus proposiciones se pasen de la batalla. Ah, pues te lo ha dicho Sara, lo siento. ¿Te encantan los ataques personales? Señorita Sara. Ah, bueno. Supongo que lo aceptaré. Aún así, no te dejaré escapar. 17 asegurado. Añade tres y concuerdo con la lista del bar. La verdad es que no lo conté. Toma la lazo a la fuerza, lo dice todo, ¿eh? Luego de todo esto, ¿aún niegas con cualquier relación con Kai? Solo hemos podido añadir dos, ¿no? ¿Dónde está el tercero? Voy a decirte. ¿Qué? ¿A qué lista del bar te refieres? Oh, no sabías. Hay una lista con nombres de personas en el pizarrón, ¿cierto? Esos son los nombres de las personas que trajeron aquí. 20 en total. Y si le quitas Sara, Kai y Joe, son 17 personas. Todo concuerda, ¿verdad? ¡Hostia! ¡Ah! ¿Qué significa esto? Eso no estuvo bien. Fin de la discusión. ¿La he cagado? No lo sé. Pero le he rebatido más veces. ¡Ah! ¡Ah! Suficiente. ¿Podrías calmarte un segundo? ¡Eh! Contradije la mayoría de lo que dijo. ¿Por qué se ve tan poco preocupado? Más o menos lo he conseguido convencer, espero. ¿Por qué todo estáis dudando? Parece que todo simplemente ya no es tan seguro de lo que es correcto. ¡Sospecha! Unai incómodo se siente a nuestro alrededor. So, esto es por tu culpa. Ya te mataré con la mirada. Despierten, chicos. La verdad es Sara. No está bien. ¿Quieren que haya una masacre? Ey, ¿cuál sería el peor resultado para ustedes? ¿Que un chico como yo, que no tiene la confianza de nadie, sea un traidor? No, eso no puede ser. Lo peor sería que la señorita Sara fuera su enemiga, ¿cierto? ¡Ataqué y me mira raro! Escucha bien. Sí, sí. Escucha su atención, por favor. Ah, Lisa, hola. Eh, eh, eh. Lamento interrumpirlos cuando están tan animados. Ya casi es hora del voto preliminar. ¿Eh, qué? Creo que me van a votar mí, segurísimo. Eh, espera. ¿En un momento como este? ¿Qué diablos hacemos? ¿Aún no tenemos conclusiones? ¿Cómo podemos votar sin arrepentimiento? ¿Qué puedo decir ahora? ¿No decir nada o soy la llave maestra? Vamos a decir no decir nada. No tengo nada. Ahora solo debo confiar en todos. Sara. Sean valientes, chicos. Esos sentimientos de no querer ser traicionados solo se están metiendo en su camino. Dudar de la señorita Sara es un paso adelante. Dios mío. So, de verdad, eres un hijo de la grandísima, pero de censura de YouTube. Vamos, votemos ya. Y ahora es tu turno de morir, señorita Sara. Joder, que no vea las cosas que me está diciendo todos los ratos, So. Podría haber un poco sospecha, ¿sabes? Por favor, elige a alguien a quien votar. Oye, esto se me está alargando más de lo que esperaba. Creí que me iba a dejar guardar. Mmm, ¿a quién debería votar? Yo. ¿Votar por yo? Sí, ya está. Por fin de misión. Todos los votos han sido recibidos. Voy a salir yo, segurísimo. Mostrán los resultados. Yo. Oh, Dios mío. Dos, tres. ¡Hostia! Tiene tres votos. Vale. Ahí. También ha salido. Ah, tiene tres. Por tanto... Tres, cuatro, cinco. Ah, bueno, sí. Es obvio lo que va a salir ya. El resultado. Es que no hay forma de cambiarlo, de todas formas. Cinco continuarán en la votación final. Kanakizuchi. Kaisa de Itou. Youtazuna. ¿Por qué? ¿Por qué, Yout? No me acordaba ni tu apellido. Es algo nuevo. Sou y Yori. Y a ver. Sara Chido Win. Me ha tocado a mí. Oh, no. Moriremos. Vamos a morir. Una de nosotros cinco lara. Seguramente. Yo no quiero morir. Estoy a salvo. ¿Están bromeando? Yo también. Oh, joder, cabrón. El asesino al final vive. Es lo que nos toca. Idiotas. La siguiente parte es la que es más terrible. Nuestros votos decidirán nuestros destinos. Tenemos que elegir, hermana Sara. Porque yo me he esforzado con tantas ganas. Y no solo por mí. También para que todos pudieran escapar. Entonces, ¿por qué? No quiero morir. No quiero. Tranquila, Sara. Oh, Keiji. Gracias por tus palabras. Ya me ha tranquilizado. Quiero decir. Oye, Sara. Tu amigable policía está contigo. Keiji. Dime tu pasado antes de irme a la puerta de la muerte. Escuchen todos. Necesitamos ir descartando hasta que solo quede una persona. Olviden la simpatía y los rencores. Solo recuerden los roles. Si elegimos a la llave maestra o al sacrificio, todos moriremos. Sí, sí. Así es. Estaremos lejos de estar a salvo. Absolutamente. Oh, hey. ¿El sabio será uno de nosotros? Si tenemos al sabio de nuestro lado, ¿podríamos saber quién es la llave maestra? Es verdad, pero no se ha averiguado quién es. No me digas. No está aquí, Miau. Esto es lo peor. ¿Entonces uno de los cinco? No hay remedio. Solo hay una cosa que se puede hacer. Hacer que los cinco lo prueben con sus palabras. ¿No es así, Sara? Sí, ¿por qué no? No puedo hacer mucho. ¡Exacto! Les probaré quién es la verdadera llave maestra. Bien. Recuerda las palabras y acciones de la gente en la discusión. Ahí es donde se encuentra el camino a la victoria. Ronda final. Vale. Esta sería la parte ultra seria. Está muy interesante la cosa. Los últimos 20 minutos. Por favor, usen este pequeño tiempo de forma eficiente. Y estaré rezando para que no mueran a todos. No había risa, maldita ella. Risa se sentó tranquilamente en la silla de nuevo. La batalla final comienza. ¿No podemos votarla a ella? Bueno, vamos a guardar. Porque mi bot está desapareciendo actualmente. Pues nada, con esto ya hemos terminado los preliminares. Y nos toca la parte de quién va a morir o quedará vivo. Sigo sospechando un poco del sacrificio porque todavía no ha habido alguien claro realmente de quién puede serlo. El más obvio sería el propio Soul o que él fuera el sabio y por eso sabía la llave maestra. Y ha hecho todo este tema. Si fuera el sacrificio tendría cierto sentido a ver cómo termina todo esto. ¿El final perfecto quizás sea Skyshow muerto? Pero de todas formas no creo que acabe tan bonito. Una pena si fuera Kana. Pues nada, con esto nos despedimos. Esto era todo. Muchas gracias por verlo y ya nos vemos en la siguiente parte. Adiós y hasta ahora. Adiós y hasta ahora.